No, cariño, cariño, ¿qué te han hecho? Madre mía, solo por ir a ver a mi esposa casi muero. No, 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 no. Recto, 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 a la izquierda cuando llega al tope. Vale, ya estamos por la mierda y por aquí no se puede ir. ¿O sí? ¿Qué es esto? ¿Está en verde? Tendré cuidado con estas mierdas, que parece que te dan un chipazo y te dejan croquis. No se puede hacer nada. ¡Gracias! 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 ¡Tengo que mirar sitios para esconder! ¡Aquí ni sitios! Me da miedo que me ataque Prueba de mantenimiento requerida en el sector C12, recibida y confirmada, un androide de servicio va hacia allá Nunca vendrá Si, es la madre que le... Soy económico, fiable, ya sabe quién soy, soy su androide amigo Menos mal que es amigo Apolo y los androides amigo, trabajando por el autobús por el mejor comunicado Eso es, el ascensor funciona, Ripley Vale Te diriges a un lugar llamado Proyecto KG-348, avísame cuando llegues No, mira, hay un desopo Hmm... Voy a continuar por aquí. Uff, está cayendo. ¿Qué está ahí delante? ¿Cómo coño muevo eso? 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 No veo ni dónde estoy yo. ¿Es por ahí, no? O es por arriba. No lo sé. No tengo ni idea. Está subiendo. Pues yo soy correcto. Aquí hay un ascensor. Es aquí, ¿no? Los chicos de puta madre. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? No, sí, ¿no? No, sí, ¿no? No, no se alcance delante. Tengo que ir por ahí, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Coño... ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Hay una cámara por aquí... ¡Ey! ni siquiera me pitaba como que me faltaba poco te das cuenta será el cabrón cuenta tengo que no no esto será en otro momento es igual que esto vale parece que este ruido no lo atrae pero mis zapatitos cuando corro si está cerca voy a meter aquí para un poco mirar no 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 te irá de la orden de salir no si yo lo que quería era concha su madre por ahí se puede ir pero ahora mismo no estoy para explorar lo siento uno tiene sus límites donde poder craftear un poco no podemos separar el laboratorio de la estación principal vuelve a activarlo y podrás reconectar los sistemas vale creo que aquí más o menos estoy bien, ¿no? pero vamos que hay cosas que dices tú coño es que no es una bomba atrae mucho todo hace ruido todo hace ruido o sea y el molotov el molotov tengo un lanzallamas para la criatura la bomba y el molotov es para los humanos y poco más y a los humanos no me gusta enfrentarme procuro pasar un poco de ellos así que estamos apañados siéntete luz, ¿eh? siéntete luz, ¿eh? no, no, no no me fío está aquí, tío tengo que dar toda la vuelta y meterme chubos tengo que dar toda la vuelta para meterme en el sitio ese pero no estaría válido ala sí está ahí vale, vale, me gusta Aquí no es, pero bueno, a lo mejor Es posible que a lo mejor ahora no nos esté molestando el bicho Pero cuando activemos la luz y tal, me da que vamos a tener que usar esto Si, mira, veis todo el mapa este así Con las zonas estas Yo por precaución, yo es que, míralo a veces Estaba tratando de llegar, ¿no? Vale Segunda vez que sube en menos de... Creo que el tío está un poco ya cansado de mí, ¿no? Tercera vez que sube ya en 30 segundos Ya ves que no sé si... Joder, es que no salgo, es que está él allí Mira ese la mago, tío Sí, pues así a ver quién tiene huevos de salir Yo no Por todas Vale, ¿hay que ir por ahí recto? Sí, hay que ir por ahí recto Jesús Sí 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 Sí